Se le ha ayudado muchísimo, ¿no? Sí. Se le ha ayudado muchísimo. Y así, te va a pasar. Sí, te va a pasar. ¿Vale? Sí. ¿Qué es eso? Entonces, ay, ya no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? Es igual está. Hola. Qué bonito, ¿no? Tienes la guitarra allá. ¿Quién está tocando? Muy bien. ¿Cómo vas? Con la guitarra. Muy bien. ¿Quién está tocando? ¡Qué tal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos!